Este chico, Mirimones, dicen que reportan al rapero Almini, a Mainting, y yo no sé, ¿por qué se pone un nombre como tan raro? Se le hace a uno complicado. El punto es que, aquí como le estaré dejando, lo reportan de que está desaparecido. Entonces, han visto muchos comentarios, dice que la diquera con la cual está firmado Dios a conocer hace una hora que se encuentra desaparecido y que su familiar lo están buscando. Han visto muchos comentarios, personas riéndose. Ustedes saben que yo me voy a hacer los comentarios. La gente no son fácil, Mirimones. Se están riendo que ahora que lo conocen, que no lo conocían. Así vamos a decir. Ay, Dios mío, espero que aparezca con bien, con Dios delante. Y que, bueno, muchas personas están diciendo que fue por la vía, por la vuelta por México. Ustedes saben. El punto es, ay, no sé, como esta blusa me hace ver como más gorda. El punto es, Mirimones, que estoy gorda, no te hagas su caruño. El punto es, Mirimones, que ustedes, por eso que yo a mí me encanta, pues, yo me voy a hacer los comentarios. Yo sé que esto es un caso muy cosa. Lo que pasa es que ya uno ni sabe. Algunas veces pueden poner cosas que quizá es para que lo conozcan. No estoy diciendo que esté en el caso de este chico, pero según los comentarios de la persona, yo por ahí es que me voy. Yo, por un lado, lo entiendo también, Mirimones. Realmente, no sé, ustedes conocían a este chico. Yo, primera vez también que yo veo a este chico, ¿no es verdad? Revista, sí, que confirma esto. Sí, Alminchi. Ese nombre yo no sé. Ese nombre es americano. ¿De dónde es ese nombre? Bueno, esperemos, sí mismo dicen que está Dike desaparecido. Ay, Dios mío, esperemos que esté todo bien. Díganme qué ustedes piensan al respecto de este chico. Comenten. Síganme en mi Instagram, Facebook, YouTube. Y esperemos que todo.